¡Buenos días! ¿Cómo están? Espero que todos tengan un día maravilloso y hoy vamos a aprender español. Hoy vamos a tener nuestra primera lección, así que si estás ahí sentadito, ¿estás listo? Levanta la mano y di, ¡yo estoy listo! ¡Yo estoy listo! Si estás listo, ¡bienvenido! Bienvenido a mi canal AJ Storytime Channel for Kids, en donde ahora vamos a estar teniendo lesiones en español. ¿Y cómo te llamas? ¿Ah? No, no te puedo escuchar. ¿Cómo te llamas? ¡Oh, wow! ¡Qué hermoso nombre tienes! Si estás feliz, vamos a cantar. Quiero que te pares, levante las manitos hacia arriba y diga Yo, 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 yo estoy feliz, yo estoy feliz. ¡Vamos! Yo, 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 yo estoy feliz, yo estoy feliz. ¿Sí estás feliz? ¡Qué bueno! Me alegra que estés feliz. Hoy vamos a aprender español. ¿Puedes repetir eso? Es-pa-ñol. Otra vez. Es-pa-ñol. ¡Es-pa-ñol! Español es la primera lengua de las personas que viven en el Caribe, en Latinoamérica. Nuestros padres vienen de otros países. Y en esos países, a veces, se habla español como primera lengua. ¿Ok? Así que si tú eres hijo de un papá que habla español, ¡qué bueno! ¡Felicidades! Porque hablar español es hermoso. ¡Hermoso! A mí me encanta hablar español. ¿Tú hablas inglés? ¡Oh! ¡I speak English, too! ¡Wow! ¡I can't believe it! ¿Tú hablas español? ¿And you speak English? ¡This is amazing! Estoy súper feliz porque cuando hablamos dos idiomas, es maravilloso. Ahora, si estás listo, vamos a cantar una canción. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La mamá le busca el maíz y el trigo, le da la comida y acurrucadito duermen los pollitos. Pajarito vino hoy, muy temprano donde mí, y me dijo al despertar, ¿dónde vas a levantar? De la cama me paré, me bañé y me vestí, y a la escuela yo partí, para tarde no llegar. Co, 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 pajarito dice así, ahora está cansado y sí, vámonos todos a dormir, bye pajarito, yes! Ahora estamos listos para nuestra primera lección en español. ¿Estás listo? No te escucho, ¿estás listo? Muy bien, ok, vamos a empezar. Lo primero que vamos a aprender es los nombres de las figuras que pueden ver aquí, ¿ok? Nosotros a veces utilizamos anillo, sí, anillo, a, la letra a, anillo, 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 a, ro, a, ro. Abre la boca bien grande, a, ro, a, ro, araña, dilo duro, araña, araña, araña. Muy bien, la lección de hoy va a ser con la letra a, así que si estamos listos, ¿dónde está tu mami? ¿Mami está cerca? Llámala, dile, mamá. No te escucho, no te escucho, dile, mamá, mamá. ¿Ya llegó mami? No, llámala otra vez, dile, mamá, mamá. Cuando decimos mamá, tenemos aquí este acento que quiere decir que tienes que decir la a más fuerte, ma, ma. Vamos, grítalo. Mamá. 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 Así es que se escribe mamá. Mamá. M-A-M-A-M-A. Mamá. Ama. O, ¿tu mamá te ama? A-ma. Mamá. Ama. Y aquí, ¿cómo dicen? ¿Qué? ¿Dijiste mamá? Muy bien. High five. High five. Muy bien. Mamá. A-mo. O, yo amo a mi mamá. A-mo. M-A-M-A. M-A-M-A. A-ma. Mi mamá me ama. A-ma. Y, ¿cómo podemos practicar allá en la casa? Vamos a escribir la M, la A, la M, la A. Mamá. Mi mamá me ama. Mamá. Ok. Léela conmigo. Mi mamá me ama. Muy bien. Oh, mírenla a la mamá aquí con el niño. Qué lindo. Qué lindo. Mira cómo mami le da su abracito y su besito. Vamos a leer junto. Siéntate tranquilito. ¿Estás lista o listo? ¿Estás listo? ¿Listo? Ok. Mi... No te escucho. No te escucho. Vamos a ver. Repíteme. Mi mamá me ama. Mi mamá me ama. Amo a mi mamá. Amo a mi mamá. Mimo a mi... ¿Qué dijiste? ¿Dijiste mamá? Muy bien. Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Mi... Léelo tú. Lo leíste bien. Muy bien. Vamos a leerlo junto ahora. ¿Ok? Mi mamá me mima me ama. Muy bien. Hiciste muy bien por hoy. Aprendimos a decir... ¿Qué palabras está? Muy bien. Muy bien. Mamá. Mamá. Dale un 5 a tu mamá. High five. Yes. Vamos a ver cómo podemos escribir la letra mamá. Si estás en la casa. Si estás en la casa, busca un lápiz y un papel. Voy a esperar. ¿Ok? Me avisas. Me dice Miss Anna. Ya lo tengo. ¿Ok? Cuando llegues me avisa. Corre, corre, corre. Busca el papel y busca el lápiz. Dile, mamá, mamá, ayúdame. ¿Ya casi estás listo? ¿Estás lista? Ok. Muy bien. Ya veo que tienes tu papel y tu lápiz. Qué lindo ese lápiz. Bueno. Así es que se escribe la M. Haces un palito. Antes de ponerte a escribir, mírame bien primero. Mira a Miss Anna. ¿Ok? Y vamos a hacer una barriguita para abajo. Esta parece la letra N. Pero no. Vamos a hacer otra M. Vamos a hacer otra barriguita. Qué bien. Esta es la letra M. Vamos a tratar una vez más. Un palito. Y sacamos una barriguita. Y sacamos otra barriguita. Oh, muy bien. Yo quiero escribir mamá. Yo quiero escribir mamá. Entonces, ¿qué letra tenemos que poner ahora? Oh, la A. La A. Vamos a dejar un espacio aquí. Y vamos a hacer una línea. Y vamos a hacer una barriguita para acá. Miren la letra A. Vamos a hacer otra letra A aquí. Otra línea. Y otra barriguita. Muy bien. Ahora, ¿qué letra tenemos que hacer? La M de mamá. Otra línea. Otra barriguita. Otra barriguita. Vamos a hacer otra letra M aquí abajo. Una línea para abajo derechita. Una barriguita. Otra barriguita. Ya casi estábamos terminando, niños. Estoy tan alegre. Pronto vamos a ver nuestra mamá. Nuestra letra que escribimos que dice mamá. Una línea. Una barriguita. Una barriguita. Otra línea. Otra barriguita. Muy bien. Lo hicimos. Ahí dice. ¿Qué dicen, niños? Mamá. Mamá. Muy bien. Recuérdense que esta última A tiene un sonido fuerte. Así que decimos mamá. Mamá. Ahora, quiero que todos juntos me ayuden a llamar a su mami. Vamos a gritar bien fuerte. Todos juntos digan. Mamá. Mamá. Y ahora díganle. Te amo. Bye. Espero que les haya gustado a ustedes esta lesión. Nuestra primera lesión de aprender en español. Por favor, a los padres, suscríbanse a mi canal. AJ Story Time Channel for Kids. Y a mi canal Ana y un poco más de cupones. Té con Ana y cartera y más con Ana. Para que puedan recibir todos mis videos. Espero que esta lesión les guste. Y ustedes puedan practicar con sus niños el español. Que es su idioma maravilloso. Que Dios le dio. Que pasen muy buen día. Bye. Bye. Bye.